muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos con los camiones y bueno pues nos toca empezar ruta nueva y no me llega para el camión así que voy a ir a dormir no sé lo dejé en la coruña pero no sé exactamente si había sitio para dormir la verdad barcelona son cuatro edificios la verdad que podría haber ocurrido un poquito más algunas ciudades las cosas como son porque están muy bonitas ahí se ve el puerto de barcelona pero es que comparado con otras ciudades la verdad no vale voy a ir a dormir no sé dónde por qué dónde se puede ir a dormir aquí que no tenga que pasar por el peaje si es posible vale aquí no hay para dormir cuando hay para dormir en ningún sitio lo más cercano para dormirse es esto en serio está lejos esto está un poquito lejos verdad pero bastante porque luego lo siguiente para dormir es esta más lejos todavía pues nada me va a tocar ir al es que no sé decir aquí o aquí y luego con buscar trabajo aquí yo me imagino que si duermo en cuántos son 25 kilómetros a ver no somos 25 kilómetros no es mucho pero comparado con otras veces dormimos al lado la verdad que por cierto me viene bien el taller bueno me viene bien para gastar un poco de dinero pero como me imagino que cuando duerma me van a pagar aparte de que vamos a pagar la cuota la policía pero con cuidado que está ahí la policía que me multa vale 25 kilómetros para poder dormir con paciencia lo bueno de por la noche de noche no viene nadie así que salga ahora voy rápido porque porque rápido ahora vale así voy a tardar bastante hoy voy a buscar una ruta corta que llevo unos días o sea llevamos unos episodios haciendo unas rutas demasiado largas esta es por aquí no vale por ahí así que me voy a tomar con un poco de calma y si puede ser recto no vale pues una ruta normal de dos días o si de dos de dos va bien veintidós kilómetros esto esto no eh a noventa venga baja menos mal porque si no venga me ponen a noventa y ahora un semáforo y ahora ahora cincuenta se los falta que el semáforo se ponga en rojo y me multen en la rotonda coja la segunda salida vale llegamos por aquí ponemos esto ahí salga ahora mantente a la izquierda a cincuenta pues nada cincuenta otra vez me quedo es que voy muy despacio así no llego vaya recto no sé a quién se le ha ocurrido no poner un sitio para descansar ahí es que encima tengo que ir a cincuenta a ver si hay que me quejo mucho pero es que está lejos está lejos y y a cincuenta qué mal les dará que yo vaya aquí a noventa si no no hay nada ya no te digo a noventa ponme setenta ochenta ahora noventa vas a ver ves aquí le importa unos kilómetros más qué más uy no había visto este no había visto el coche no había visto el coche ya ya pero es que si no me choco venga menos mal ya estoy llegando ahora si ves mira ahora bajan los kilómetros volando todo esto es otra cosa no iba a llegar ni iba a tardar dos episodios en llegar solo para dormir bueno no sé para qué pongo el intermitente si ya ves eh mira me han pagado ciento setenta y siete no llego todavía no llego todavía bueno o sí vale llegaba vale me estoy acordando que llegaba para para comprar el camión pero lo que no me llega es para contratar a nadie ahí está precaución por favor tenga en cuenta la velocidad y más que nada es que necesito luego dinero para en la rotonda coja la segunda salida para vivir básicamente mantente a la derecha es por ahí salga ahora y luego ya pueden darme el el trabajo ya me lo pueden dar aquí la verdad que no me manden muy lejos son capaces de mandarme a donde donde estaba yo ahora fue un buen viaje aquí duermo aquí no uy uy este camión está mal aparcado aquí o me parece a mí ¿dónde se duerme aquí? ¿cómo se duerme aquí? aquí veo muchos camiones pero no no oye no hay señalización ¿qué pasa aquí? ¿cada uno se duerme donde quiere? ah ah pues sí mira donde donde quiere espérate ¿por qué esto? vale es de noche que no se ve nada se puede aparcar aquí en medio y te duermes ¿vale? o bueno no voy a ser yo quien me queje vale me pagan 122 y ahora tengo dinero para el camión a ver ahora tengo un dilema me gasto el dinero del camión contratamos a alguien y luego me quedo un número rojo porque me van a pegar el sabrazo bueno me gusta me gusta la idea me gusta la idea vale vamos a comprar un camión esto ya un Volvo aquí vale el camión lo tengo que llevar a Barcelona me parece que es el único sitio donde hay espacio o no espérate bueno si primero compro el camión no me acuerdo vale tengo 174 bueno 174 me cuesta tengo 122 así que igual no me quedo ni en números rojos vale 174 compramos me lo mandas a Barcelona que es el único sitio que queda hueco y ahora y ahora hacemos el el espérate ahora igual no puedo ¿no? claro ahora ahora tengo yo un ahora tendré que trasladar a alguien porque a los conductores los conductores este tiene un Volvo vale esta que es esta tiene bueno esta no lleva mucho había uno que llevaba este este le iría mejor el camión este que llevas ah llevas un bueno pero este está ocupado este lleva mucho este le va bien también al Darko vale pues al Darko y este camión con esto azul no me acordaba yo de este vale al Darko al Darko hay que quitarle el camión Darko no Darko vale te quitamos el camión claro el problema está en donde me sale más a cuenta trasladarlo a él al camión ¿no? y dejar el camión aquí eh está el problema ese que es que no no tengo hueco ahora mismo para trasladar el camión a ningún sitio lo único que puedo hacer es trasladar a este y sí Darko no sé si estás ocupado ahora mismo pero te vas a ir a Barcelona eh aquí te vas a poner en el camión este y espero que le saques provecho la verdad vale y entonces en en Reino Unido me ha quedado un camión que es un eh uno de estos ¿no? vale este este no tiene a nadie ahora mismo así que vamos a contratar a alguien eh contratar el conducto vale la verdad que todos venís un poco frujitos ¿eh? no es que sean muy no esta tiene tres bueno esta tiene no esta ahorra un poco esta también ahorra eh a ver esto es de aquí este ahorra bastante esta eh bueno esta tiene los de los explosivos eso dan dinero mira me quedo con la de los explosivos vale y te vienes a aquí es que es el único camión que me queda libre ahora mismo para que vayas pillando rodaje ¿sabes? si me explotas el camión por lo menos que me explotes uno que no es nuevo vale me quedan 16.000 me faltarían 2.000 solo para que no quedarme en números rojos entonces ahora tengo eh ahora tengo más camiones más camiones más camiones 15 camiones eh vamos subiendo la cosa eh que más que más que más que más a ver remolques garajes vale entonces tengo ya los tres remolques llenos esto ya no se puede ampliar más ¿no? no no hay tal máximo vale entonces ahora tengo uno Reino Unido otro en Alemania otro en Barcelona me falta pues lo siguiente sería comprar un pues un remolque iba a decir comprar un garaje ¿dónde compro el garaje? no tengo ni idea Francia es una buena opción ¿no? bueno a ver no sé dónde voy a ir así que habíamos dormido ¿verdad? pues a ver que la tenemos dormido ¿sí? vale y siguen subiendo de nivel y tal esto bien vale entonces vamos a buscar una dinero con tu empresa vale pues estoy estoy dejo de aquí pero espero que me marques cerca a Milán es que ¿por qué me ponen estas ruedas? es que es que bueno en Italia no tenemos ninguno oye pues mira no es mala idea nos vamos de aquí a Italia compramos un compramos en Italia en un garaje en Milán me gusta me gusta me gusta vale va a ser ruta igual es larga otra vez pero bueno vayamos sí a ver espérate a ver si puedo que lo mismo se caduca la esto esto yo no sé a cuánto kilómetro está esto no sé ni para dónde voy vale si voy a ir yo voy a ir a la rotonda yo lo llevo a clarito o sea voy a ir yo allí a dar la vuelta en la rotonda pudiendo salir aquí tranquilamente a ver con mi intermitente puesto no molesto a nadie vale está a tres kilómetros así que no está muy lejos no me da cuenta de cuántos kilómetros había ahí estamos tenga en cuenta la velocidad sí no sé a cuántos kilómetros está la está la entrega pero bueno en la rotonda coja la segunda salida pero son 60 minutos me van a pagar más que salga ahora que la última vez que vinimos no sé ni dónde vine de por ahí arriba eh espera un momento un momento lo debo ahí a dónde tengo que ir porque aquí no paran de verme o sea no sé o me está volviendo loco esto o espera un momento me estás diciendo que tengo que ir ahí atrás y me estás diciendo que te la vuelta ahí ¿en serio? no podía haber entrado directamente ahí pero ¿por qué? o sea no entiendo la vuelta rara o sea me estás haciendo dar una vuelta ¿y este qué? me está haciendo dar una vuelta que no tiene ningún sentido que salga ahora pero voy a salir ahora espera espera no sé dónde me mandan por aquí ¿no? hay que entrar y esto es muy raro me está mandando por vale vale yo giro a la derecha no sé ni para dónde voy o sea se entra por aquí a ver subidme la barrera por favor gira a la derecha no ah vale digo a ver si no se levanta esto y giro a la derecha ¿por dónde? ¿por ahí? ¿por aquí? y luego por ahí supongo yo que tendría que salir ¿verdad? hay que ocupo los dos carriles ¿pero de dónde está el punto verde? ¿a dónde ¿dónde me está mandando esto? y o sea ¿en serio no hay un sitio más fácil para venir aquí? sí no tiene ningún sentido esto ¿cuántos kilómetros? son mil novecientos 25 horas que mucho pero que son 63 mil con esto ya me compro casi medio garaje bueno pues nada ahora no hay barco que me ayude así que ahora nos toca conducir y no he reparado el camión al final tampoco me he acordado de reparar el juego así que igual vemos seguimos viendo árboles buggeados me acabo de dar cuenta ahora a ver cómo salgo de aquí estamos preparados para salir sí, sí estamos preparados ya le he dado ya le aquí le he dado pero ¿quién pone eso ahí? le he dado suerte le he dado solo al camión ¿no? dime que solo le he dado al camión bueno no le he dado mucho o sea ya tenía el 4% de daño ¿qué leche le he dado tú? mira que ni me he dado cuenta de que estaba ¿para qué me pone eso ahí? con ganas de romper las ruedas al camión y encima el acceso a esto me hubiera hecho aquí una rampita o algo para salir le quitan el parking a la gente ahí y ya está sí si me ha costado entrar aquí verás todo va a salir encima he hecho esto gira a la izquierda ya ya gira a la izquierda levanta esto tú vale ahora espera te voy a hacer esto ahí mejor complicado el acceso no veo espero que separe a alguien no tiene pinta que separe a alguien nadie yo tiro yo tiro yo tiro yo tiro yo tiro despacito esa para buena gente esa buena gente eso me han dejado la bolsa de basura esta que hay ¿quién ha dejado bolsa de basura ahí? ¿por qué dejan bolsa de basura ahí? me he quedado un montón de kilómetros todavía y 25 horas en la rotonda coja la primera salida vamos siga recto salga ahora si siguen viendo cosas bugueadas yo creo que a veces ven más cosas bugueadas tendría que intentar pues mira intentaré hacer reparar los archivos y cruzaré los dedos para que pues no me borren nada que al final se va a ver todo bugueado yo creo que es el juego de Steam yo creo que ya lo he dicho pero yo creo que es el juego de Steam que más se tropea al menos de los que yo tengo es decir que siempre que tengo que ir andando reparando los archivos mantente a la derecha a ver si me dejan y aumentan la velocidad precaución por favor tenga en cuenta la velocidad sí, sí pero 70 no por favor tenga en cuenta la velocidad venga 90 quiero ir a 90 pero quiero ir a 90 70 70 no me soluciona a mi nada están muy lejos mantente a la izquierda la verdad le da un toque diferente en los árboles bugueados un poco raro se ve pero parecen edificios uy, el autobús este eh, ya podía ir a 90 pero entonces ahora no me adelantas bueno igual sí lo malo de de ir hasta Italia es que tengo que atravesar Francia lo que me parece no lo no tengo muy claro porque no me no he visto el mapa pero me parece que casi todos los peajes de Francia están para la izquierda así que nosotros vamos a ir bueno más para la derecha igual con un poco de suerte no me libro de los peajes o al menos de la mayoría ya lo veremos cuando lleguemos a Francia a ver qué pasa no, porque aquí no había ningún barco ¿no? que me eche una mano bueno espérate estaba yo pensando ahora que si voy a Barcelona pasa que de Barcelona no tampoco me ayuda mucho porque de Barcelona me llevaban hasta no, no no me acuerdo pero o sea tendría que ir a Barcelona de Barcelona eh a Italia y a Italia no llega ninguno así que no sé pero estaría bien estaría bien si voy a Barcelona y Barcelona hubiera un barco y hacemos lo mismo que hicimos antes uy, uy y conseguimos quitarnos un poquito tampoco espero quitarme mil kilómetros pero oye si nos quitamos unos cuantos aparte lo bueno que tiene el barco es que sale ya descansado así que no iría mal así que no iría mal no, susto mal madre mía el susto mal vale estamos en números rojos bueno, bueno no me preocupa son dos mil eso ahora en cuanto en cuanto alguien pague ya está o sea me preocupaba una cantidad más alta bueno el destino está en el próximo garaje Milán o sea necesito me parece que el garaje son cien mil así que necesito que por lo menos que recauden entre todos estos pues bastante la verdad para cuando ya llegue a Milán mínimo tener unos cuarenta precaución por favor tenga en cuenta la velocidad precaución por favor tenga en cuenta la velocidad esto no cuenta que es que está abajo ves ya estamos ya casi no ya no debo nada casi uno más que pague porque el correo se miraba no sé si es el mejor momento ahora para no esto es chat no el correo se miraba el correo en algún botón aquí no no tengo mensaje de nuevo pero suponía que tenía un correo es más veo el software ahí no entiendo bueno necesito dinero porque yo me imagino que si ahora me meto en un peaje y no tengo ¿cómo lo pago? ¿se suma a lo negativo? precaución por favor tenga en cuenta la velocidad me voy a 97 uy la policía justito me llega a pillar a 97 y aumentamos la deuda vale pues bueno poco a poco imagino que iré por todo el norte estaría bien mirar el mapa y mirar la ruta la verdad porque es que a lo mejor me compensa lo del barco que ahora mismo voy a ciegas y a lo mejor es que a lo mejor les cuento bastante vale asturias igual antes de acercarme más voy a echar un vistazo a esto a ver y vamos a parar un momentito vale la idea entonces es llegar por aquí desde Barcelona me llevas a Marsella de Marsella pero claro todo lo que yo llego hasta Barcelona eh es lo que haría por aquí ¿no? vale estos son 1700 kilómetros y si voy a Barcelona o sea bueno voy a Marsella son 1800 eh hoy me ha cambiado la ruta no espérate ya tenemos esto vale eh ahora ahora me ha cambiado esto bueno me lo ha cambiado igual mejor porque antes me pasaba por aquí así que igual recortamos algo ¿no? al restar lo que hacemos esto si lo resta ah vale son 1700 kilómetros y si yo voy por no por aquí no pero si voy por Marsella son 1800 y si voy a Barcelona no esto quita esta vale si voy a Barcelona de Barcelona aquí sería bajar Marsella hacer esto y y no no me quedo que la ruta que han que me han dado todo preparado vámonos si hubiera un puerto más cerca me salía rentable pero ahora mismo no me sale rentable así que me va a tocar conducir y pagar peajes pero ahora mismo llevo 1700 kilómetros todo lo siguiente eran 1800 o sea suben kilómetros en vez de bajar y el barco no tiene pinta de que me ayudara mucho en esta vez no esta vez no tiene pinta de que me sirva de acortar por el mar la verdad es que son muchos kilómetros mi idea era no hacer una ruta hoy tan bestia pero si me ponen unos precios a veces que es que dices y me quiero comprar el garaje allí me viene muy bien porque es que si consigo llegar vivo y me pagan son 63.000 63.000 el garaje eso vale unos 100 si no recuerdo mal si no ha cambiado nada entonces eso a ver necesito que me paguen 40.000 los otros que eso dependo ahora mismo dependo de los trabajadores bueno en verdad más de 40 porque hay que ir pagando nuestros préstamos así que bueno pero por lo menos ya estoy allí en una de estas me hago una ruta por allí pillamos algo y volvemos a Milán y compramos en Milán el que ahora pienso no he mirado ni si en Milán venden un uy que ha pasado ahí mucho que despacito vais ¿no? ¿por qué? ¿qué pasa aquí? bueno al menos yo no tengo que irme para la derecha menos mal porque si no a la culpa es del camión este es lento bueno ese de los coches el sí sí la tengo en cuenta total para un momentito de nada que pasamos por el túnel no voy a bajar a 80 que me queda muy lejos todavía esto otro correo ah mira ya estamos estamos en positivo tengo 73 euros en el banco ni para gasolina como me quedé tirado ahora sin gasolina no sé cómo voy a pagar pero con 73 euros me parece a mí que el depósito no lleno ni nada un par de litros y poco más no sé si tengo que irme a la derecha mantente a la izquierda no no vale pues no a la izquierda pero a la izquierda seguro que a la izquierda no me me líes eh para 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 hola de qué están hechos los conos en este juego me pregunto que he tirado hay algo ahí ha tirado un cono pero si es que parece que le da un muro de hormigón que encima seguramente roto hasta el camino más todavía pero ya decía yo tigo por qué hay tan por qué están tan despacito aquí los camiones y los coches y todos vale si yo entiendo ir por aquí espérate bueno a ver porque esto esto ya me lo conozco yo eh esto me lo conozco yo antes de nada voy a ver dónde me manda vale me mandas por aquí vale o sea si me mandas por aquí me vas a mandar aquí y de aquí me vas a mandar aquí y de aquí voy a acabar aquí y me vas a hacer dar mucha vuelta ¿verdad? porque si me mandas aquí son 1800 o sea me vas a aumentar los kilómetros otra vez o sea me vas a aumentar los kilómetros ¿no? más o menos luego encima voy a tener que pagar peaje por aquí no hay peajes yo me cuelo por aquí yo me voy a colar aquí sin que se note mucho o sea yo despacito lo que pasa es que el camión bueno el camión este no está tan medio ¿no? reencaminamiento si no reencamina reencamina lo que quieras se han caído las tuberías al tío este a ver yo paso así despacito ¿sabes? sin molestar a los bomberos los bomberos que hagan lo suyo total es un accidente de que se le han caído las tuberías no hay un helicóptero en medio no hay heridos hola buenos días ¿cómo estamos? muy buenas lo normal sería que me multaran pero es que son más kilómetros que son muchos kilómetros más entonces me hacen una vuelta y es que si no pagas ahora por el peaje es que le tengo alergia ya a los peajes oye ¿y este coche de dónde salió? esto esto me da una rabia que no veas o sea me cuelo yo y desaparece el accidente aquí empecé a aparecer camiones y coches que no tiene sentido ninguno ningún sentido tiene esto pero bueno no hemos recortado mucho la verdad esperaba haber recortado más bueno también hemos tenido que dormir buscar el sitio hemos estado también comprando el camión que bueno hemos hecho varias cositas también normalmente pues o sea que hemos hecho 300 kilómetros más o menos bueno sí bueno a ver es una ruta de 2000 kilómetros me esperaba haber hecho más la verdad en verdad sería casi una ruta para cuatro días para cuatro episodios sin recortar nada te haces unos kilómetros unos 500 más o menos cuatrocientos y pico al día otro correo otra madre mía cuando mejor voy madre mía la puñalada que me acaba de pegar la mili me ha vuelto a poner en números rojos otra vez mil madre mía mira que hay veces que digo bueno 800 euros no me duelen pero es que ahora mil doscientos sí que me duelen que tenía 73 en el bolsillo pues ya puede pagarme alguien pues menos mal que he pasado he pasado por ahí y no me he ido al peaje la verdad si me digo a ir al peaje lo mismo no tengo para pagar aunque yo me imagino que no te pueden negar el paso ¿no? se suma lo negativo y ya está lo único igual no puedes hacer es comprar camiones o o eso las multas y todo te las van sumando eso sí combustible ahora no me quedan menos mal que me quedan para mil cuatrocientos kilómetros porque si tengo que repostar ahora necesito una catarina o algo así que me pague unos veinte mil así de golpe ¿cuánto me queda para dormir? cinco horas bueno pues yo creo que en el siguiente zona de descanso lo dejaremos y haremos el primer digamos mira un toro de esos que hay en la carretera no he visto muchos los de escapotable es cada vez veo más verás tú el siguiente punto de descanso está está muy lejos al final lo voy a tener que dejar ahí por en medio mira pues justo justo hay uno pues normalmente no suelen aparecer cuando yo los necesito no no aparecen a ver no voy a dormir y esto es que para que entres aquí a ver hay sitio para dejarlo es que no lo quiero dejar por en medio bueno lo puedo dejar aquí ¿no? o sea estos coches no tienen sentido lo que ha hecho los coches ¿no? no 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 quiero dormir claro que quiero es pues parar parar para pues nada me queda todavía un montón me quedan 48 horas para llegar o sea llevamos pescado fresco bueno pues esperemos que cuando lleguemos siga fresco la verdad pues nada primera parte de la ruta hecha vamos en números rojos pero tenemos 15 camiones 15 conductores y en teoría según esto el beneficio semanal es de 451 mil no o sea no yo no lo veo así a ver tenemos 3 correos su cuenta está congelada ah bien su cuenta está congelada descubierto liquidado y otra vez ha retirado su cuenta más dinero del que había disponible se le ha proporcionado un crédito a corto plazo durante los próximos días sin cargo alguno para que pueda resolver ah por favor abones el saldo vale bien bueno espero que me pague alguien pronto ah mira ya había estado yo en esta situación no me acordaba yo de esto sería poco ¿no? porque no dicen la cantidad a ver vale bueno nada y el crédito este que me dicen que me han concedido ¿dónde está? porque no veo yo aquí que me digan nada pero mientras no tengamos que pagar otro 18 eso va muy bien nada eso que lo dejo por aquí como siempre pues ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayudas al canal que siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau